¡Suscríbete al canal! Madrugada de viernes aquí en New Zealand, en Nueva Zelanda, en Autaroa, como a muchos les gusta decirle, y mañana del día jueves, perdón, del día jueves, sí, allí en tierras argentinas, chicos, un día un poco con los días, y estamos junto a Nico para empezar a desgranar lo que va a ser esta primera fecha que tendrá dos partidos, el primero que tanto no nos importa, obviamente, a los albicelestes, que será Australia frente a Sudáfrica, y a lo que nos compete, a lo que venimos. La Argentina frente a Nueva Zelanda, los Pumas frente a los Oblacs, en Wellington, sábado 4.05 de la mañana, Nico, y qué expectativa, ¿no? Hola Santi, ¿cómo andás? Y bueno, vamos a estar con la presencia de Periodismo Rugby desde allá, un lujo que nos damos. Ahí van a jugar en tu segunda tierra, en Nueva Zelanda. Contar un poco cómo va a ser esa preparación, porque vas a estar en los dos partidos, y le decimos a la gente que Periodismo Rugby va a estar en 5 de los 6 partidos del Championship, porque yo voy a estar en La Plata, Santa Fe y Santiago del Estero, y vos allá en estos dos primeros partidos, que obviamente son muy importantes. Sacando de la televisión, Nico, me parece que somos el único medio que vamos a estar en 5 de los 6 partidos, así que creo que es un motivo para colgarnos una medalla más, ¿no? De este espacio que ya tiene, comenzamos, recuerdo allá por la gira de los British Journalists Lions, en Sudáfrica, y cada año va creciendo un poco más, y la realidad es que la idea es grabar contenido, obviamente, fuera del estadio, todo lo que vaya pasando con los albicelestes llegando al estadio, obviamente que aquí hay muchos argentinos, si bien son más de 10.000 kilómetros los que nos separan de nuestra amada tierra, cada vez somos más los latinos que nos encontramos en suelo kiwi, e imagino que va a haber muchísimos argentinos, y no solamente personas de nuestro país apoyando a nuestros seleccionados, sino también chilenos, uruguayos, brasileños, porque esto además de dividirse como una fiesta de rugby, porque así lo es cada vez que juegan los Oblacs, también es un evento social al cual asisten personas de todo el mundo, creo que no es descabellado ver personas asiáticas, europeas, cuando juegan Nueva Zelanda, porque estamos hablando de los Globetrotters, estamos hablando del Dream Team de básquet, pero nuestro amado deporte, Nico. Qué bueno, qué bueno, buena experiencia, bueno, te partió en Wellington, el próximo en Auckland, pero el próximo, obviamente, vamos a cargar la semana que viene en ese emblemático estadio, bueno, para bancar este proyecto, obviamente, recuerden ponerle like a la publicación, comentar lo que les parezca, si seguimos creciendo, seguimos generando más contenido para el canal de YouTube, y obviamente le agradecemos a la gente de Rino y de Radio Experience que nos apoyan en este proyecto también, síganos en sus cuentas de Instagram, que en el caso de Rino para tener novedades de pelotas, si hace falta alguna pelota, en el caso de Radio Experience para conocer su proyecto también, y para estar atentos a los camps que hacen acá en Argentina, que son realmente interesantes. Pero bueno, Santi, primero hablemos de los Pumos, obviamente, ya con equipos confirmados, Pumas y Old Blacks, qué te parece si repasás un poco la formación, y empezamos a desgranar un poco los 23 que eligió Felipe Conte Pomi. Así es, un equipo argentino que tendrá en la primera línea Tomás Gallo, Ignacio Ruiz y Eduardo Bello, segunda línea compuesta por Franco Molina y Pedro Rubiolo, en la tercera Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González, ya en la línea de Bucks, Gonzalo Bertranú, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobárez, Lucio Sinti, Matías Moroni y Juan Cruz Malía, por el lado de los reservas, Agustín Krevi, quien reaparece en el equipo argentino, Maiko Vivas, Joel Esclavi, Efraín Elías, el debutante de Pumitas a Rugby Championship, Tomás Labanini, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz, los 23 elegidos, como dijiste Nico, por Felipe Conte Pomi. Bueno, así como puntos destacados para empezar a analizar, bueno, el banco que mencionaste recién, 6-2, realmente no suelen hacer los Pumas, es algo más de Spring, Box, Francia lo ha hecho también, pero en el caso de los Pumas generalmente son 5 forwards y 3 backs, la última vez no tenemos buenos recuerdos del 6-2, que fue el debut contra Inglaterra en Marsella, así que esperemos que sea otro partido realmente, pero bueno, teniendo la verdad que backs tan polifuncionales, como Malía, como Moroni, como Lucio Sinti también, como Santiago Carreras, te podés dar el lujo, digamos, de hacer esta formación, y bueno, un partido obviamente con regresos, regresos que realmente son muy importantes, arrancando por Malía, me parece, para el funcionamiento de los Pumas, siguiendo por Juan Martín González, Joel Esclavi, Lavannini, ¿y qué otro me falta? Bueno, Cravi del banco, más que nada por un tema de que Montoya todavía no está disponible, me dio un parche, digamos, de un jugador de experiencia para estar en el banco, bueno, y Sinti también, y la vuelta de Sinti después de una temporada larga con Saracens. Mirá, Nico, lo primero que te tengo que decir es que vamos a estar en presencia, vamos a atestiguar el debut de la BOMSQUAD criada con Pituzas, Fernet, Cuarteto y Cumbia, porque Agustín Crevi, Maiko Viva, Joel Esclavi, Efraín Elías, Tomás Lavannini y Joaquín Oviedo, la verdad que a mí me ilusiona mucho este banco, sobre todo para lo que uno entiende que va a ser un avasallamiento total de los Oblux en el Scrum, teniendo en cuenta que, a ver, Tomás Gallo es un grandísimo pilar, y Eduardo Bello creo que es un buen defensor, pero me parece que en el Scrum, frente a Tyrell Lomax y frente a Ethan De Groot, que son dos muy buenos jugadores de formaciones fijas, me parece que el equipo argentino la puede llegar a pasar muy mal, y teniendo en cuenta que justamente ellos en el segundo tiempo van a tener seguramente a Ofa Tungafasi, un Ofa que la realidad es que nunca se destacó mucho por ser un gran jugador de Scrum, y un Fletcher Newell que me parece que arrancó muy bien en Crusaders, y terminó mismo como pinchándose en el último tiempo, me parece que es un jugador que tiene mucho futuro, pero creo que ante Malco Vivas y Joel Esclavi, ahí el equipo argentino podría llegar a enderezar un poco la formación, así que si uno tiene para agarrarse una mínima esperanza, creo que puede llegar a ser a partir de los seis forwards que va a tener el equipo argentino, y Nico, no hay que soslayar la vuelta de Agustín Crevi, como te digo, es la vuelta de un jugador importantísimo en este equipo, aunque creo que será para otra ocasión empezar a analizar cuál es el propósito de tenerlo, teniendo en cuenta que no va a llegar al Mundial el 20-27, ¿será por una cuestión de liderazgo? Creo que es bastante profundo esto. Y mira, yo creo que más que nada por una cuestión de al no tener a Montoya, yo creo que no tienen confianza en otro hooker, digamos, para que sea alternativa de Ruiz, digamos, obviamente Ruiz ya es un jugador bastante probado, que ha jugado mucho, para mí, a mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, o a Sozino o a Bosch, por una cuestión también medio de incentivarlos a que estén en el radar, y teniendo en cuenta que son dos jugadores con mucha experiencia, que juegan rugby profesional en el primer nivel, Sozino en la apprenticeship, aunque ahora pasó al pro de dos, y Bosch en el top 14, a ver, son hookers más 30, creo que tienen 32, 33 años, y están en condiciones de ser ese hooker de reserva, y tienen la proyección, digamos, para seguir compitiendo estos años, porque como te digo, no son tan grandes, y tranquilamente pueden llegar a próximo Mundial por su edad. Más que nada eso, yo creo que Krevy va a tener su partido despedido en La Plata, en lo que tengo entendido en el rugby championship, obviamente, un prócer de los Pumas, un símbolo tremendo, creo que es, si no es el jugador con más conexión con la gente de la historia de los Pumas, te digo, pegan el palo. Nico, va a ser con su gente, va a ser en su ciudad, con sus amigos, con su familia, y en el estadio del club, el cual es hincha. No, y recontra merecido, la verdad, para mí un partido así, me parece muy bueno, y que lo tiene recontra merecido, pero en esta oportunidad, como es en Nueva Zelanda, yo preferiría, por lo menos, tener otros hookers, como para tenerlos en el radar, lo que te digo, Bosch, Sosino, son hookers ya probados, no es que son jugadores que están arrancando ahora rugby profesional, y no sabes, no sé, por ejemplo, Bartolini y Bernasconi, que estaban ahí en el radar, pero bueno, quizás entiendo que tengan un poco de miedo de mandarlos ya contra los Oblacs, pero los que te digo, me parece que ya están hechos. Después, bueno, unos Pumas, en novedades del equipo, bueno, palo Maldera capitán, después de más de un año, bueno, obviamente todos los recuerdos conducen a ese partido en parramata, con Angus Garner, que va a ser el árbitro también del partido, un tipo muy respetado, que obviamente no viene jugando bien, vamos a ver si quizás la cinta, viste, lo incentivo un poco, como para volver a hacer ese Pablo Matera avasallante que hemos visto en años anteriores, y Juan Martín González de 8, que la verdad que no me termina de cerrar a mí en ese puesto, yo siento que no saben qué hacer ahí, ¿no?, porque tienen cuatro jugadores realmente muy buenos, Kremer, Matera, González y Oviedo, Oviedo la verdad que yo siento que había hecho todos los méritos como para arrancar, sobre todo siendo un octavo natural, porque no saben a quién mandar al banco, me parece la sensación, yo creo que Kremer y González realmente no pueden ser suplentes, por lo que le dan a los Pumas, Matera para mí sí, pero bueno, evidentemente... Desde el banco Matera es un tremendo impacto. Sí, otra también capaz, yo lo había pensado antes, era poner a Kremer de segunda línea, mandar ahí y poner a los otros juntos, pero evidentemente no ven ni a Kremer, ni a González, ni a Matera desde el banco, porque ya... De hecho, bueno, esos son los tres que vienen jugando, por lo menos en la tercera línea con Cheica, eran prácticamente esos. Al principio jugaba Matera de octavo, ahora lo mandan a Juan Martín González de 8, vamos a ver qué pasa. El tema del Scrum, yo coincido con vos, que dijiste al principio, yo la realidad es que no le tengo mucha fe, sobre todo porque los Oblux vienen muy bien. La verdad que desde que asumió Jace O'Ryan en 2022, yo creo que cambió la cara del pack de forward de los Oblux. Y cuando parecía que no sacaban pilares, Ethan DeGroote para mí es un tremendo pilar izquierdo, Tyler Lomax para mí es un tremendo pilar derecho, y vos no mencionaste, pero Cody Taylor para el Scrum también. Es un juzgar con mucha experiencia, mucho rodaje. Nada, el tema del Scrum, viste, hay que ver si se puede aguantar, por lo menos no forzar penales y sacar las... No tener penales con las propias, ¿no? Eso es lo más importante. Tampoco, viste, la segunda línea tampoco es tan pesada, teniendo en cuenta que está Franco Molina y Pedro Rubiolo, y la Vanini, o sea, los 120 y pico kilos de la Vanini los tienes en el banco y no de titular. Vamos a ver, va a ser muy importante bancar ese Scrum en el primer tiempo, y lo que te digo, no empezar a forzar penales, 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 y que se te metan. Mirá, Nico, esto en inglés sería 100 Cups Upcoming, porque estamos hablando de un jugador que yo creo que, si bien va a ser su debut este día sábado frente a los Ollacs, estamos hablando de un futuro centenial, ¿no? De un futuro jugador, de un futuro centurion, como se le suele decir en el rugby, y me refiero a Efraín Elías, un Efraín Elías, que al igual que Marcos Kremer, que al igual que Palo Matera, que al igual que Joaquín Oviedo, que Pero, Rubiolo, y que otros jugadores más, pasa directamente de los Pumitas, de ser, bueno, en este caso el capitán de los Pumitas, que recordemos que salió en quintos en el Mundial de Sudáfrica, que culminó hace algunas semanas nomás, a estar entre los 23 jugadores para enfrentar a los Ollacs, ya lo dijimos en retiradas ocasiones, que está recontra listo para hacer la transición de Pumitas a Pumas ya, porque no es que estamos hablando de un jugador bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, un domingo miótico, sabíamos que tenía muchas condiciones, a uno, no sé, otro jugador que se te pueda llegar a ocurrir, estamos hablando de un jugador que tiene un futuro, no sé, un Facundo Isa, un Pablo Matera, un Marcos Kremer, así que me parece que va a tener un gran recorrido en el seleccionado, marco. Sí, encima, escuchando la Matera en la conferencia de prensa y a Juanchi Malía, hace un par de semanas, creo que con 80 minutos en el streaming que hacen, que a los dos nos sorprendió la madurez que tiene, más allá de las condiciones técnicas de jugador, que es impresionante a nivel técnico y físico, a los dos nos sorprendió la madurez para un jugador con 20 años y estar donde está, digamos. Así que sí, sí, a ver, la verdad que no pagaba nada decir que que Frayne Lidas iba a jugar este año en los Pumas, creo que cualquiera que haya visto Dogos o los Pumitas sabía que iba a estar en los Pumas este año, no había mucho misterio, de hecho, bueno, no por nada se lo lleva el Toulouse a jugar al Top 14 y te digo, el Toulouse para mí iba a tener muchos partidos en el Toulouse, no es que va a ir a hacer banco, va a ir, va a jugar mucho allá y obviamente, sí, es el comienzo de su carrera internacional que uno imagina que va a estar muchos años en los Pumas, obviamente no hay que apurarse y sacar conclusiones y decir que va a ser una leyenda en los Pumas, sino verlo, está bueno verlo disfrutar porque ya está hecho, es un jugador que ya está hecho para jugar el rango internacional, depende de él hacer la carrera que haga internacionalmente, pero tiene todas las condiciones obviamente, qué más de la formación, bueno, lo que no hay novedad obviamente es la pareja de medios que claramente es la predilecta de Contepomi con Bertrandu y Carreras, podemos decir lo que decimos siempre que no nos gusta, que no están en su nivel, que capaz en Carreras no están su puesto más óptimo, pero claramente es la pareja de medios elegida por Contepomi, yo lo que destaco es que por lo menos Bazán Vélez y Albornoz están teniendo más protagonismo del banco, que antes quizás era un puñado de minutos, me acuerdo Albornoz el año pasado entraba cinco minutos, Guastano entraba y el Medioscran Reserva entraba muy sobre el final, ahora por lo menos en la ventana de julio hay indicios de que Bazán Vélez te puede entrar más de media hora y Albornoz te entra veinticinco minutos, vamos a poco pero por lo menos están jugando un poco más los que vienen del banco. Nico, lo que voy a decir puede sonar poco amistoso, pero a mí me parece que es un mensaje peligroso de parte del staff bajar línea de que Gonzalo Bertranú que está en un nivel yo soy un jugador perdón, soy una persona pro Bertranú, soy súper pro Bertranú, es un jugador que me encanta desde el 2016, 2017 que lo pedía para los Pumas pero la realidad es que está en un nivel muy malo y creo que él debe pensar estoy en un nivel malo y aún así me convocan o sea me parece que eso también te deja de entrever lo mal que está el nivel de la Argentina en cuanto a la pareja de media no solamente al medio scrum sino también a las aperturas que Bertranú que viene con lesiones y con rendimientos muy bajos parece tener el puesto comprado esto me acuerda un poco a la época de Jaguars en lo cual los jugadores tal vez confundían las camisetas y decían bueno yo estoy en la franquicia así como estoy en la franquicia seguramente voy a jugar en los Pumas y lo que terminaba pasando y la realidad es que en el seleccionado en los últimos años nos habíamos acostumbrado a que los jugadores batallen por un puesto y me parece que en el puesto del 9 no es así si si claramente las prioridades digamos son pasan veles de suplente y Bertranú titular y nada obviamente los dos nos quedamos creo y mucha gente el tema de ver a Gonzalo García pero bueno vamos a ver más adelante si va a tener una chance de acabar contra los Wallabies que es un rival un poquito más accesible si yo coincido con vos en ese rubro creo que a lo que quieren jugar los Pumas encima me parece contraproducente no sé si quieren tener un jugar con un ritmo más vertiginoso no me parecen los medios adecuados para jugar por más que carreras bueno lo mencionamos el último partido con Francia debe haber sido su mejor partido con los Pumas como apertura el partido que jugó en Vélez así que bueno vamos a ver qué pasa bueno al Bordeaux también la verdad que entró bien jugó bien el partido contra Uruguay y bueno la novedad de Moroni de Wing ahí me estaba fijando el último partido como Wing lo jugó en el Rugby Championship 2021 después del quilombo ese que tuvieron que en Australia que rompieron ocho jugadores creo la burbuja dos empates seguidos esos fueron los empates los dos empates consecutivos no no ese fue 2020 2021 fue el partido que debutó Tomás Gallo que hizo dos tries y que debutó Eduardo Bello ese fue el último partido de Moroni en Colco Wing sí sí en un partido yo creo que al no los O'Laks no van a usar mucho el pie y a jugar el jugador entonces por ese lado me parece buena la inclusión por lo menos como Wing teniendo al jugador más desequilibrante de los O'Laks para mí en frente que es Marc Telea obviamente Marc Telea tampoco es un jugador con buen jugador aéreo así que va a tener tarea extra Moroni de Wing contra uno de los mejores winners del mundo pero bueno Moroni se termina imponiendo siempre ya sea como centro como Wing como jugador de impacto yo creo que siempre termina termina siendo protagonista Nico para mí Matías Moroni era un número opuesto desde que terminó el partido frente a Uruguay yo incluso lo mencioné en Twitter que entre Bautista Delgi y Matías Moroni este es un partido para el jugador formado en Cuba primero porque la realidad es que Bautista Delgi no es un gran defensor y segundo porque los Pumas no van a tener muchas pelotas en ataque con sus tres cuartos así que creo que es mejor tener un win que tal vez no es un 14 o no es un win derecho natural sino que es un jugador que te va a pataquear es un jugador que siempre te rinde en defensa y que es importante tenerlos para la estructura del equipo y sobre todo también creo que Tutu es un jugador que contagia mucho más Delgi creo que tal vez para enfrentar un rival como Australia a un equipo más vertiginoso te rinde más pero me parece que Moroni para llevar a cabo el plan defensivo que seguramente va a tratar de imponer el staff argentino es un creo que te cumple más en esa faceta y ya que me diste el piénico te voy a mencionar si querés a los 15 de Nueva Zelanda que era del 1 del pilar izquierdo al fullback con Ethan Tupo Bay Sam Darry Ethan Blackadder Dalton Papali Ardiz Abea TJ Perenara Damian Mackenzie Mark Tellia Jordi Barrett Anthony Leonard Brown Sebu Rees y Bowden Barrett el fondo de la cancha del 16 al 23 con Asafo Mua Ofa Tunga Fassi Fletcher Newell Josh Lord Wallace Titi Cortes Rattima Rico Yohane con el número 22 y pincha número 23 para el mejor jugador que tiene me parece Nueva Zelanda entre los elegidos Will Jordan Nico bueno te vuelta la verdad me sorprende el cambio de centro de Rico Yohane por Anthony Brown que va a jugar titular que creo que venía jugando siempre Rico Yohane como 13 es cierto que me parece que bajó un poco Rico Yohane con respecto al año pasado tanto en Blues no sé si tuvo tantos buenos rendimientos y Anthony Brown es un jugador distinto a a Rico Yohane un especialista me parece en defensa y es 12 y 13 de Anthony Anthony puede jugar de dos posiciones perfectamente mucha experiencia jugador muy inteligente para jugar rendidor total esos jugadores que no solemos ver capaz un partido abajo de 7 puntos sino que es parejito y que está en los Oblacs hace 8 o 9 años más o menos creo que posmundial 2015 ya ahí se empezó a afianzar esas que me parece que son las sorpresas bueno la inclusión de Bill Barrett que venía haciendo ese jugador 23 en los partidos contra Inglaterra y la rompió ahora va a ser el fútbol titular para muchos uno de los mejores partidos de su historia fue ese ingreso frente a Inglaterra en los últimos partidos de los mejores sí sí la escoció claramente fue un factor diferencial y elevó el nivel comparado con Perofeta que me parece que no anduvo bien como fullback bueno Perenara la vuelta un jugador que probablemente esté en su último año de Oblacs porque se va a Japón pero bueno yo creo que más que nada por un tema así como dijimos que Krevis un poco de urgencia de Hooker yo creo que Perenara es parecido porque está la lesión de como se llama del titular de Herrick que se me fue el nombre Cameron Roiger Cameron Roiger que obviamente uno imagina que va a ser el mejor que va a ser el 9 de los Oblacs en los próximos años esa baja quizás haya hecho que TJ Perenara con toda su experiencia pueda jugar bueno también las novedades están en la segunda línea con Sam Darry que se pone en el equipo titular por las bajas de Scott Barrett y de Tui Pulotu dos bajas importantes si querés le sumamos a Rett a Licky White lo que no está más en los Oblacs o sea es una pareja de segunda línea muy novedosa el talón de Aquiles Nico el talón de Aquiles si me decís claro tú puedo ver para mí es muy buen jugador pero si si repasás todas las líneas de los Oblacs es quizás la menos experimentada y con menos rodaje pero bueno un partido obviamente duro no hay que subestimar ni mucho menos a este equipo de los Oblacs que bueno viene a ganar la serie con Tengaterra y arranca la era Robertson a nivel de Rugby Championship ¿y qué me decís Nico del regreso de Will Jordan del tan esperado regreso de Will Jordan a los Oblacs después de varias lesiones de manera consecutiva un jugador que no sabemos que lo que puede llegar a dar pero me parece que va a ir de a poco ¿no? unos tal vez tienen la imagen de ese Will Jordan que nos vacunó en Newcastle en el 2020 y que la rompió toda que creo que tiene la misma cantidad de partidos en misma cantidad de tries en igual cantidad de partidos o incluso más tries que partidos jugados una locura la estadística que tiene el jugador de Crusaders pero me parece que le va a dar algo distinto en el segundo tiempo me parece que va a ser una amenaza constante para la defensa argentina sí, sí encima te meten a Rico Giovanni y a Will Jordan o sea dos jugadores súper picantes que entre los dos tienen no sé deben tener 50 tries no mucho más entre los dos más, más 60-70 tries sí, sí picantes desequilibrantes Will Jordan obviamente es un súper crack es una súper estrella que viene en una lesión grave de hombro después de la final contra los Springboks que volvió la semana pasada en un ambistoso con Tasman pero sí, sí esos jugadores obviamente especiales distintos que obviamente hay que tener cuidado cuando entre lo bueno es que viene sin ritmo pero sí sí un tremendo jugador ¿qué más de los Oblacs querés destacar? Nico tengo que hacer una consulta porque hoy lo puse en Twitter y quería preguntártelo ¿qué le ven los staffs de los Oblacs a Josh Lord? es un jugador que te soy sincero ni siquiera lo convocaría a los Pumas o sea me parece que está como el jugador fetiche Nico González en la jaloneta bueno Santiago Carreras como apertura en los Pumas pero la verdad es que Josh Lord está siempre con todo su staff está lo ponen recuerdo creo que ya en el Mundial del 2019 lo querían poner no sé si tuvo una lesión que se lo estuvieron perdiendo pero es un jugador que no marca diferencias a ver a mí es un jugador extremadamente técnico me parece parecido hasta la familia Ligas en algunos movimientos que tiene es cierto que es flaquito no es muy o sea no tiene mucho tamaño pero tiene una técnica hermosa para jugar a rugby por lo menos para mí a mí me gusta es cierto que todavía nos afianzó está Steven todavía es chico obviamente pero está hace bastante ahí en el radar y todavía no no tuvo una gran temporada yo creo que le ven proyección digamos por estas cualidades técnicas y además porque tampoco hay tantas segundas líneas lo dijimos recién o sea hay colores retirados más la baja y tenés que ahondar un poco no hay tantos buenos segundas líneas ahí pensando en los equipos de Super Rugby y Pacific yo no sé si hay una gran baja de segundas líneas porque está Lord así que por ese lado se debe un poco a eso bueno y el ingreso de Blackhider que a mí es un jugador que me encanta tremendamente físico un 6 muy duro un trabajador fenomenal que lamentablemente tuvo mucho tiempo afuera de las canchas por el tema de lesiones vamos a ver si se termina consolidando en esa camiseta 6 que la verdad que no no tiene dueño me parece que está hay varios contendientes Finau a mí es un jugador que me gusta pero es cierto que no no tuvo una gran serie contra Inglaterra pero históricamente ha sido así Nico yo recuerdo que por ejemplo desde la salida de Jerome Kaino post-mundial 2015 es una camiseta que ha quedado vacante recuerdo Liam Squire en su momento pintaba muy bien pero Liam Squire recuerdo que se retiró joven tuvo problemas físicos y decidió retirarse joven pero si no él seguramente iba a ser el jugador titular de cara al mundial de Japón 2019 y ahora también es cierto que Nueva Zelanda tiene varios jugadores hoy estaba viendo por ejemplo este fin de semana también arranca la NPC en Nueva Zelanda y van a jugar algunos muchachos que la verdad que podrían estar tranquilamente en los Oblacs Duplessis Kiriffi que es el capitán de Wellington a mí me parece un jugadorazo Tom Christie que para mí Tom Christie podría ser una máquina de taclear en los Oblacs Callen Grace que es un octavo natural y que la realidad es que con las lesiones también perdió el lugar pero tiene varios jugadores y bueno y Nico venía a hablar que creo que antes de irnos hay que mencionarlo sí o sí la ausencia de Hawking Sotutu un Hawking Sotutu que por lejos fue el mejor jugador del Super Rugby y me parece que algo pasa con él porque muchas veces los stats por ejemplo tuvo problemas en la época Ian Foster en el cual no lo convocaban es un jugador que al igual que Akira Giovane te da mucho más en ataque que en defensa es un jugador medio vago hay que decirlo es un jugador medio vago en cuestiones defensivas es medio vagoneta y me parece que más allá de ser un super crack en los Oblacs si no te esforzas al máximo en defensa te dicen no importa que ha sido el mejor jugador del Super Rugby vas a quedar afuera sí totalmente para jugar en los Oblacs tenés que ser un jugador completísimo en todas las facetas del juego y no te alcanza ni contagiar como Cristi ni tener el handling del ciclibiro que tiene Sotutu por eso me parece que no no terminan consolidándose Duple Siskirifi también es medio me parece un jugador medio inconsistente que hasta perdió en su momento el puesto en Harry que entró más desde el banco no sé bueno también está Rizabea está Peter Lacay también está Peter Lacay es un tremendo proyecto para mí puede estar tranquilamente en el radar pero bueno la realidad es que tenés a un tipo como Daldon Papali que es un soldado un tremendo jugador tenés a Ardi Sabea que Ardi Sabea no lo puede sacar nunca el equipo el mejor jugador sí la camiseta 6 esto que dijimos que está medio vacante pero buscan un 6 así físico yo creo que la baja de Shannon Friesel es importante porque estaba en su mejor momento Shannon Friesel ahora que firmó contrato a largo plazo con Japón para mí lo tendrían que repatriar hacer el esfuerzo bueno y si Titi que la verdad que vos mencionaste a Sotutu tuvo una temporada tremenda con los Chiefs un impacto muy bueno y entró bien en el partido contra Fiji así que bueno era Robertson hay que ver ahora Ranga Raiwi Championship yo creo que que son los favoritos por más que los Springboks son los campeones del mundo en estos torneos así de temporada regular de 6 fechas me parece que que siempre se premia más la consistencia y los Oblac son el el seleccionado más consistente de todos Nico antes de irnos cortito y al pie dame tu predicción para el partido el sábado yo arranco o para mí va a ganar Nueva Zelanda por un margen de 15 puntos ruido de agua sí sí a ver la lógica es que ganen los Oblacs pero bueno yo una no sé un mínimo de fe tengo para el partido no me digas por qué pero bueno ya tres semanas Angus Garner Pablo Matera Capitán ellos poniendo lo mejor como en Perramata sí encima vienen tres semanas sin jugar ya vienen más de un mes juntos digamos para ver un equipo más conectado y la verdad que estos Pumas la realidad es que de vez en cuando sorprenden es un equipo que tiene muchos partidos malos y realmente no anda bien pero yo creo que de vez en cuando mete un golpe un golpe sobre la mesa y Dios quiera que sea este vamos a ver si puede ser el objetivo obviamente es ser un equipo que fue bien muchos partidos seguidos pero los Pumas hace años no hacen eso así que esperemos que este arranque de Rugby Championship por lo menos si no es con resultado a favor sea un hagan un partido serio un partido en el que lo puedas competir no sé se venía a la cabeza el que le hiciste el Elis Park a los Springboks el año pasado que competiste bien esperemos por lo menos ver un equipo serio sin tantas lagunas a lo largo del Championship así que más que resultados yo pretendo eso y ustedes recuerden que pueden dejarnos opinión en la cajita de comentarios no olviden activar la campanita de notificaciones obviamente suscríbanse al canal de Siendas de Rugby si no lo están y síganos en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook en Twitter en Instagram y también en TikTok en nombre Nicolás Casanova la edición de Valentín Marcocha y quienes hablan Santiago Ángel esto ha sido Perugimo Rugby Podcast y no olviden también que este día sábado vamos a estar in situ para vivir lo que será desde las 4.05 de la mañana Argentina las 19.05 aquí en Nueva Zelanda Pumas All Blacks All Blacks Pumas hasta la próxima